Hey carnales y carnalas ¿Cómo están todos? Ya estamos a martes 9 de julio del año 2013 Y ya creo que ya se me acerca el domingo Es mi cumpleaños Hoy cumplo 23 años este domingo Pero ya nada más lo que quiero es que Lo que quiero de regalo es que llegue a los 50 suscriptores Ya para que este canal crezca Ya voy a tener un contenido más importante Más fácil y más divertido Bueno vamos a comenzar con el siguiente tema Y esa está Pues aquí fue las elecciones Para diputado local y ayuntamientos En los 14 estados de la República Mexicana PDMA California eligió a gobernador Y en igual que los tres Alcán, que los alcaldes y diputados locales Y eso es lo que más importante que da Fue como fue el día después de las elecciones Pues ya unos ya festejando que ganó su candidato Bueno no importa Y los que pretenden el partido Sabrán las aspensiones que dicen Voto por voto Casilla por casilla Voto por voto Casilla por casilla ¡Fraude! 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 ¡Si no hay imposición! ¡Ajá revolución! Eso es todo lo que fue La fuerza que todo Y como fue Yando las jornadas de todo el domingo Pues ya sabe Compra de votos Grupos de choque Y además Y el partido de la madre Varios votantes Que no saben De este partido Que pertenece Además Grupos Ya sabe La delincuencia Cada vez que da Y nada más Solo vienen estos Ya A cagar el palo Y no adelantar Votar tranquilos Pero a veces Hay varias cosas importantes En esas elecciones La mayoría fue Una abstención Muy grande En las elecciones En varias Entidades relativas Que en algunas ciudades Fue Pocos votantes Que votaron Por cualquier candidato Pero lo más curioso De aquí Fue Que Por ejemplo Ojalá Va Varios Votaron Por el Candidato Morris El gato Morris Si La Muaes Votó Por el Borruchón Pero desafortunadamente Ganó El PRI Aquí En Veracruz Votó Por el Perro Quiletas Pero aquí Ganó Ramón Po Pero también En Nacil Pero lo que Estaco Fue El Perro Tito Que Voté Allá En la Calde De Oaxaca Pero Desafortunadamente Ganó La Patrición Para Perre De In Pete Y ¿Esa Cómo California Ganó Este Kiko Vega Ya Gustva Ya Meditito Ganó Este La Coalición Del PRI PT Y Partido De Nueva Alianza Que No No Eso No Que Fue Este No Me acuerdo Cómo Se llama Este Gobernador Manuel Castro 20 Que Ya Poquitito Iba A Ganar Al Pan Creo Que Fue Una Elección Bien Reimina En Baja California Allí En Tamaulipas La mayoría Ganó El PRI Los Alcaldías Pero En Las Ciudades Con Nolaero Matamoros Fue Que Ganó El Partido Nacional Aquí En Puedo Cruz Iba Ganar El Pan O PPD Pero Ganó El PRI Pero Pocadero Ganó El Pan Algo De Ciudad Importante Por E En Donde Estoy Yo Por Paso De Ovejas Ganó El Movimiento Ciudadano Igual Que En Ciudadano Hay Vaya Ciudad Importante Por E En Córdoba Donde Nació Javier Duerto Ganó El Pan O Izaba Ganó El PRI Pero Acayucan Ganó El Partido Internativo Veracruzana Que Es Un Partido Estatal Guaxacoalvo Minatiklán Ganó El PRI Pero Tierra Blanca Ganó El PRD Naranjos Mi Tierra Natal Ganó El Pan Casi En Todas Las Ciudades De Todos Municipios Del Norte De Estatal Recon Ganó Ya Se Pintaron Azul A Excepción De Álamo De Mapacha Que Ganó El PRD Igualmente Aguascalientes Por Ejemplo La Capitana Aguascalientes Ganó El Pan Pero Algunos Ganó Por Ejemplo Ganó Importantes Como Mujeres María Calvillo Baja California No Más Otro El PRI Ganó Mexicali Solo Falta San Quintín Que Creo Van A Crear Este Municipio El A Quinta Chihuahua Ganó El Casi El PRI Pero También Ganó Pan En Baja Histores Importantes De Chihuahua Pero Lo Más Importante Es Que Ciudad Huay Ganó El PRI Pero Desgraciadamente Para El Burrochón Perdió Durango Fue Que Ganó La Todos Los Municipios Ganó El PRI A Excepción De Dos Municipios De Durango Ganó El Oaxaca Ganó La Mayoría De Los Municipios Ganó La Coalición Del PAN PRD Y PT Pero Algunos Ganó El PRI Alianos Compartidos De Nueva Alianza Y Un Municipio Ganó Unidad Popular Que Nueva Municipios De Oaxaca Como Pelto Ya Casi La Mayor De Municipios No Botado Porque No Las Tienen Que Hacer Sus Usos Y Costumbres Puebla Ya Casi La Mayor De Los Municipios Incluyendo La Capital Y San Cholula Ganó El PAN PRI Nomás Tocó Una Ciudad De Cholula No Me Acuerdo Cómo Se Sinaloa Ganó PAN Para Ese Es Importante Por Ejemplo El AOME Que Pertenece A Los Muchibas Ganó Mazatlán Ganó Culiacán Ya Sabes La Ciudad Despegada Por El Crimen Organizado Sonora Tuvo Una Dección Estorale En Ciudad de Río Que Ganó La Viuda No Me Recuerdo Cómo Se Dime Este Sena Este Diputado Senador Que Que Fue Ya Sabes Plomeado Y Ganó La Viuda Es Pertenece Al PRI Allá En Tlaxcala Se Dividió La Casa La Muita En Un Municipio Fue Por El PRI Y El Otra Por El Pan Mientras Que Zacatecas Ganó Ya Casi La Mayor Del PRI Pero En Municipio Por Ejemplo Que Estaba Gobernando Por El Partido De Trabajo O El PT Le Quitaron El PRI A Este El Municipio Zacatecas Ganó Igual PRI Y Varias Consecuencias Hay Conflictos Postelectual Por Ejemplo Impugnaciones Un Que Otra Broca Entre Diputados No Se Que Diablos Y Luego Y Luego Quieren Manifestaciones Por Las Imposiciones Pero Lo Más Importante Que Destacado En Esa Fue Las Las Ausencias De Votantes Votos Nulos Casi La Mayor Hay En Lo Personal A Mi No Voté Porque Yo Traigo La Maldita Cerencial Elector De Reignosa Pero Todavía No Lo He Tramitado A Ver Si Dios Que Lo Tengo Que Tramitar Y Igualmente Algunos Ya Votado Por Los Animales Que Ya Les Mencionan Por Ejemplo El Gato Morris El Burrochono El Perrotito O Tuletas Eso También Igualmente Muchas Felizas A Todas Que Votaron Por Su Candidato Barritos No Lo Estoy Fagorciendo Al Candidato De Nani Porque Yo Soy Deutral Mucha Felicidad Felicidad También A Los Candidatos Que Ganaron O Perdieron Buena Suerte También A Los Candidatos Derrotados Bueno Ese es El Vídeo De Hoy Y Suscríbete A Este Canal De Youtube Ya Quiero Que La Otra Semana Lleguen A Los 50 Suscriptores Falta Poquito Ya Porque Esa Mi Regalo De Cumpleaños Porque Cumplo El Domingo También Dale Like A Mi Página De Facebook Que Es Diagonal David Portala Blog Sigue También En Página De Twitter Que Es Mi Página De Facebook Porque La Cuenta Original Tengo Suspen Tengo Una Suspenso Permanente Pero Tengo Esta Que Ya Hace Miquísimas Vec Eso Lo Suspendiendo Mi Cuenta De Twitter Cuando Nomás Solo Comparto Videos De Otros Youtubers Y Nomás Acabo Es Porque Es Por El Maldito Spam No Entiendo Por Que Nomás Lo Estoy Apelando Varias Veces Y Espero Que No Me Suspendan Porque Ya No Quiero Ya No Voy A Poder Hacer Menciones No Voy A Poder Compartir Videos De Mis Colegas Youtube Porque Ya Sabe Me Por Hoy Nos Vemos En El Siguiente Video Y Ahí Nos Vemos